Ahora vamos a hablar de la primavera y vamos a hablar de lo que pasó en el Parque de Mayo. El sábado a la tarde eran los festejos centrales, empezó un poco feo. Sí, había varios escenarios en los cuales había distintas actividades y como se ve, de a poco se fue poblando el principal paseo público de la ciudad, con centenares de jóvenes que fueron a disfrutar de las escenas que le brindaba el Instituto Cultural. Y a la hora de Capanga estaba bastante lindo, así que fue una multitud que pudo bailar y disfrutar de la música de Capanga. Pero bueno, durante todo el día, mientras secundía, a veces sabía que iba a ser que bajó un árbol, lloví nada. Pero bueno, los chicos igual disfrutaron, mirá lo que era la hora de Capanga. Ahí esa panorámica es espectacular. A la hora de Capanga era increíble, porque realmente estaba lindo esa hora. Y fue realmente una multitud, como se esperaba, una verdadera fiesta. Mirá lo que era, de gente. Hasta donde alcanza la cámara se ven cabecitas allí, tratando de mirar lo mejor posible el espectáculo. Impresionante, por suerte mejoró la tarde. Había que estar abrigado, eso sí, está frío. Además estaban los grupos de mate, charlando allí, conociéndose unos con otros. Viste que siempre empiezan los romances de primavera. Bueno, así que una verdadera fiesta, que se vivió en el Parque de Mayo, en el Paseo de las Esculturas. Donde muchísimas familias, porque no solamente los jóvenes, pudieron disfrutar de diferentes ritmos. Todos los mismos estaban representados en los diferentes escenarios. Una verdadera primavera se vivió en el Parque de Mayo. Vinimos a ver Capanga, sí. Sí, escuchame, ¿y trajiste algunos pesos como para invitarla a tomar algo, comer algo? Sí, pero está cerrada la cantina. Ah, bueno, estamos esperando a ser los primeros. Hasta las 7. Todo en orden, contanos vos, ¿qué vas a hacer? Bueno, está el festival este acá de skate, hay una banda ahí, los chicos están bailando. Y bueno, yo estoy aprovechando, estoy entrenando acá en la rampa. Bien. Un poquito, en realidad estoy andando en bicicleta, haciendo un poquito de truco. Tranquilo. ¿Cómo ves la actividad últimamente esta? O sea, ¿ves que hay más chicos que se prenden? Hay muchísimos más chicos que se prenden. De hecho, no solo acá en el Parque, sino también distribuidos en distintos barrios. Hay rampas hechas que se hacen en terrenos baldíos. La primavera es mundial y hoy también es el Día Mundial de la Paz. ¿Por qué estoy con el tema mundial, mundial, mundial? Porque estoy con gente del mundo, justamente, que en este momento van a bailar a lo de hip hop. Bueno, nada, me encanta tu borde. Ah, bueno, bueno, aquí encantado de estar aquí en Bahía Blanca. Ya llegamos con, pues estamos aquí con la gente de la Alianza Francesa. Hip-hop situada, DJ Nelson, Marco, que está haciendo un graffiti por allá. Y yo, pues, Roca. ¿Do you like Argentina? Oh, yeah, yeah, we like Argentina. That's an easy question, but we see a little bit from Argentina. I cannot say I see whole Argentina. I see a little bit. Lo que él ha visto de Argentina, lo poquito que ha visto, le ha gustado mucho. ¿Tu nombre? Julien. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De París. París. París, París. La torre ispé. París 18. Ah, yo diría que... Es de París 18, o sea, el París de la inmigración, donde está toda la... Yo me quería también en ese barrio, es África, pues, digamos. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Está fresco? Sí, está fresco, pero igual está bueno. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal los chicos? ¿Hay chicos? Y hay para elegir, bueno. Ah, ¿podemos decir que hay chicos lindos? Pasa. Pero les dan bolillos, hacen los loquitos, hacen los histéricos. No, nosotros venimos entre amigas a pasarla bien. O sea, que hoy chicos, nada, no nos molesten. A la noche después, a la noche. ¿Cómo sigue después del parque el festejo del día de la primavera? Digo, ¿hoy le metemos bailote? Eh, no, a pizza en mi casa. Sí, chicos. Juntadas con amigos, también está buena. Bueno, ¿y cómo están los muchachos? ¿Hay muchachos? Porque la primavera es para el amor. Sí. ¿Sí? Obvio, sí. ¿Algún Axel? Porque Anita es fanática de Axel. Sí. Bueno, pero todavía no lo encontré. Sí, va a estar complicado. No, no, ojo. No voy a buscar uno parecido. No, no, ojo. No voy a buscar uno parecido.